¡Fernando de Moraes! ¡Adelante, Fernando! ¿Qué haces? ¿Andas bien? Toma asiento. Bueno, qué lindo, Araca Lacana. ¿Vos hace muchos años, en último, digo, ininterrumpidos? No, no, no. Fuiste y viniste de Araca, ¿no? 2003, el primer año. Pero si juntás todos los años, hace pila. Hace sí, fueron muy intensos, ¿no? Ese es el tema que... Ahí estamos viendo imágenes. Entonces, contame un poco, ¿pañana va a estar en la Sala Camacuá? Sí, Sala Camacuá. ¿Y qué va a...? Bueno, mirá, es un espectáculo de dos partes. La primera que tiene que ver con parte de lo que hicimos en Carnaval pasado. Y la segunda parte, los grandes éxitos de Araca. Que nunca se dejan de cantar. Por decirlo de alguna manera, sí. A veces queda rimbombante decir grandes éxitos, ¿no? Pero bueno, también a veces... ¿Cuántas veces músicos extranjeros por ahí también lo dicen? Sin ningún tipo de pudor y tienen razón. Seguro. Y Araca tiene muchas canciones que se cantan en... Bueno, en despedidas, casamientos, fiestas, bañaderas. Entonces, este... Salió. Sí. Salió. Incluso gente que de pronto no es cercana al género. Seguro, por supuesto. Seguro, una fiesta, el cumpleaños de 15. Y pone la compañera y la gente se va a bailar. Y bueno, tenemos la suerte de estar en ese conjunto que tiene todo eso, ¿no? Para ofrecer. Sí. Yo, bueno, tuve el placer de salir un año a Araca. Y siempre daba... Después te vas acostumbrando, pero los primeros escenarios es cantar algo y que cante todo el mundo contigo. Sí, sí, sí. Es una cosa tremenda. Además es el sueño de todo aquel que quiere cantar, que el público cante la canción. Por más que todos sabemos que formamos parte de un elenco histórico que han pasado muchísimos hamburguistas y uno recoge esa bandera, ¿no? Pero formar parte de eso es mágico. Y yo lo descubro, por ejemplo, cuando ven el ensayo Gunises, por ejemplo. Que cuando escuchan ciertas canciones quedan como diciendo, oh, qué increíble. Son ellos. Sí, y además, ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, yo que he estado en otros grupos, grupos como los Ocho de Momo, que estuve un tiempo, por ahí cantás las canciones de Araca y no es lo mismo. Es como que... ¿Cantaba por Araca? Claro. Contemos un poco que Araca, obviamente, salen carnavales. Sí, sí, sí. ¿Tiene que ir a la prueba de misión? Sí. ¿Y se están preparando ya? Todavía no, ¿sabes? No. Nos tomamos un poco con calma por un tema de... Bueno, de que hay tiempo en realidad, ¿no? Nos parece que hay tiempo. Después estamos corriendo la última semana. Sí, como siempre. Sí. Pero, bueno, teníamos este espectáculo que además quisimos armarlo bien, porque además cantar esas canciones, cantar eso que se llama Maldición de Malinche, La Marcha de la Bronca, es una responsabilidad también. Porque al ser canciones que la gente las tiene, las escucha muchas veces, tenés que hacerlo lo más fidedignamente posible al original. Y eso es más trabajoso que armar algo de cero. Bueno, nos enfocamos en eso, tenemos el show armado para el resto del año, las actuaciones que puedan surgir en Montevideo, en el interior o en el exterior, ¿por qué no? Ha viajado mucho a la cara, a la cara fue una... no, no, digo una de las primeras, digo, pero quizás es que fueron a España, estuvieron recorriendo muchos países. Una de las primeras. Sí, una de las primeras, yo recuerdo hace muchos años. Bueno, yo tuve cuatro, tres meses, casi cuatro, en Francia, con Catusa, con Mónica Santos y con Pablo Porciúncula y la gente del mundo afro, que fue una experiencia inolvidable, no personal, por estar, bueno, en un país con otro idioma, mostrando la murga, una experiencia de convivencia muy fuerte. La murga ha ido a Cádiz un par de veces, ha hecho giras por España, digo, en ese aspecto la murga es bendecida por el público, ¿no? Porque si el público no te aplaude, es imposible. Bueno, habiendo preparado esto, el carnaval, concretamente vamos a estar, esta semana tenemos el show, la otra libre y a partir de la otra ya vamos a ensayar para el carnaval. Ya van a empezar. ¿El memo sale? No, este año no sale. ¿Cómo no sale el memo? No sale. No sale haraca. No sale. No sale memo, no sale haraca. ¿Qué le pasa a ese muchacho? Y, bueno, cosas que pasan, digamos, este, viste que a veces la gente toma resoluciones, ese es que se ha ido para el interior, este, y bueno, a veces hace la, la, viste como es, hay cambios este año a la murga, y, bueno, nosotros estamos también con el tema de tratar de vincular nuevos compañeros al conjunto también, lo cual es un trabajo, ¿no? Es un trabajo extra. Ahora, qué difícil debe haber sido, digo, después de la muerte de José Catusa, mantener la esencia, porque la presencia de José en los ensayos era estar con una historia importantísima del carnaval que te traía, que te traía, te bajaba de los pelos y te hacía ubicar en lo que era realmente ese haraca la cana. Y sí, además es un hombre, bueno, vos lo conociste muy bien, que estaba presente en todos los aspectos de la purga, ¿no? En lo organizativo, en las relaciones con la prensa, él conocía a cada compañero, sabía lo que le pasaba a cada uno de los compañeros, su ausencia fue muy difícil, sobre todo en el carnaval pasado, donde además cantamos lo último que él compuso para la murga, la presentación y la retirada. La mitad de la retirada. La mitad de la retirada, porque, bueno, la otra mitad la escribió Jimena Márquez, porque, bueno, él ya no estaba. Fue muy duro, sobre todo en los primeros tablados, ¿no? O sea, nosotros sabíamos que fue una decisión estética también hacerlo, porque obviamente el espectáculo, como se concibió hoy el carnaval, como espectáculo unitario, ya sabíamos que iba a ser muy difícil, porque por eso mismo, pero fue muy difícil en el día a día, ¿no? Llegar al club y que él no estuviera... Que él no estuviera, sí. Porque era el primero en llegar el último año. Y sí, pero además es un tipo que te llamaba y te contaba cosas que él había vivido. Es distinto cuando el que te habla es una persona que tiene miles de escenarios arriba, que hable yo, por ejemplo, u otro compañero que no estamos cerca. Pero, bueno, él quería que la murga siguiera. Ya había previsto, ya había dado sus indicaciones, que en el caso de que él no estuviera, quería que la murga siguiera y en eso estamos y tratemos de hacerlo de la misma manera. Muy bien. Fernando, ¿considerás que en los últimos tiempos las murgas han sido menos quejosas o menos protestantes, más condescendientes de otra época? Sí. ¿Vos decís ahora, en el último carnaval? Sí, no particularmente en el último, sino de aquí a unos años para atrás. Capaz que antes tenía un perfil como más. Yo creo que, bueno, sí, yo cuando empecé a ver murga, que eran los últimos años de la dictadura, había mucha combatividad, ¿no? Había mucha denuncia, que la gente se unificaba alrededor de un discurso y de pronto eso hizo que algunos mensajes directos fueran, o sea, mensajes, no te digo panfletos, pero sí mensajes directos, la gente lo aplaudía mucho, lo necesitaba además. Y eso, bueno, la murga es reflejo del tiempo en el que está, ese tiempo cambió, bueno, es lógico que las murgas se hayan cambiado también. Luego, los primeros años del gobierno del Frente Amplio, también hubo como una, cómo decirte, no te digo una falta de profundidad, pero como que la murga era muy condescendiente, y bueno, poco a poco está tomando otro perfil, ¿no? Ya que estamos hablando un poco de la evolución, porque si hablamos de Araca, hablamos de una murga que impone cambios también, porque fue la murga que actuó en primer lugar para el público en el teatro de verano y eso requería darle la espalda al jurado, que en ese momento estaba del lado de atrás, y Araca decidió actuarle al público, se dio vuelta, y eso generó toda una evolución en el carnaval que se acerca a lo que concebimos hoy en día. Hablábamos de tu mirada de las otras murgas, ¿cómo ha evolucionado Araca en esta nueva realidad, que hay otros códigos que ya no existe, o por lo menos no existe, o no se basa solo en el cupletero, hay otro tipo de propuestas, ¿cómo viven esa transición? ¿Están abiertos a evoluciones? ¿Quieren generar sus propios cambios? ¿Cómo va ese lado? La verdad que es una pregunta súper completa la que me haces y te la agradezco, porque muchas veces pasa que la gente o algunos grupos de gente le exigen a determinados conjuntos que haya una renovación, que haya un cambio, que la gente se ayurne. Yo a veces miro extrañado como, de pronto, por poner un ejemplo, determinados programas de radio que cubren carnaval le piden a los conjuntos renovación y evolución, y lo reclaman, y el que no lo hace es señalado, y hacen el mismo programa hace 40 años. Con el mismo formato pueden cambiar las personas, porque pasa, pero es el mismo formato, y lo mismo. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no, antes de exigir una renovación, no hace el medio una renovación? Y no solamente en la forma, sino en el contenido, que es la renovación más importante de un espectáculo, es el contenido más allá de la forma. Yo creo que carnaval ha cambiado y ha evolucionado mucho en la forma, y no así en el contenido. Araca la cana es una murga que está siempre abierta a tratar de mejorar y a tratar de dialogar con el público en el lenguaje de hoy. O sea, antes de pronto vos tenías un cumple con la misma música durante tres minutos, cuatro, cinco minutos, y no pasaba nada. Y era el mismo estribillo repetido, ¿te acordás que era el mismo? Y ahora eso es imposible. O sea, la gente no te escucha, el vínculo entre el texto y el público se pierde, entonces la gente dice, ¿te gustó? No. ¿Por qué? No sé. La gente de pronto no te sabe explicar por qué. Pero los que estamos ahí analizando eso sabemos que no podemos, pues existe la misma música a diez minutos. Por ejemplo. Interesante ese aporte, que de repente el que está de afuera no observa. Claro. Entonces, o por ejemplo, un solista y otro solista y otro solista, una suma de solistas, hace que sea el último, tiene que remar como... Entonces, bueno, ahí está en cada uno de los técnicos tratar de armar un espectáculo en el cual el concepto del texto, que es lo más importante, el vínculo entre el texto y la gente, permita que ese texto se conozca más. De todas formas, Araca es una murga que tiene mucha historia. Entonces, es difícil, cuando vos tenés una gran cantidad, como hablábamos hoy, una gran cantidad de temas en la gente, cuando vos tenés una hinchada, que vos la conocés muy bien, que es mucha gente, que ama cierto estilo, ¿no? Y que vos tenés que transitar en esa línea delgada entre hacer lo que vos querés o lo que la gente quiere. Entonces, si vos haces solo lo que la gente quiere, perdés tu esencia como artista de pronto. Ahora, si vos haces solo lo que vos querés, la gente para mí no te da corte. Y la gracia de esto es que la gente seduciera a la gente, pero la gente le siga. O sea, no queremos hacer un espectáculo para que vayan cinco. ¿Sabés qué? La gente que sigue Araca, a mí me ha llamado siempre poderosamente la atención y quiero que me hables más de esa gente. Dos momentos que a mí me impactaron. Fin de la década del 80, ensayaba en el Club Estocolmo, donde yo pasé mucha parte de mi vida ahí y se llenaba de gente. Y ahí me di cuenta de que Araca no es de tal barrio, ¿no? Que es de todos los barrios. Y otra cosa, te traigo acá en el tiempo, cuando vas al Teatro de Verano y vas a Araca, hay una pancarta que dice Araca es Gardel. Me llamó siempre tanto la atención. Y la ponen ahí y eso se llena de gente. Háblame de esa gente. Bueno, Araca es una murga que tiene una base popular muy grande. O sea, las raíces de Araca la Cana están realmente en el pueblo, están realmente en el laburante. El origen de la murga, que son cosas que a veces te dicen, ah, pero eso es hace mil años. Bueno, van teniendo el perfil de la murga. Es una murga formada por los canillitas, por los vendedores de diarios. Es una murga que, si bien se nutrió mucho de la venida de gente del teatro, de gente de otras artes que han venido a enriquecer, es una murga que tiene fuertes raíces en el pueblo y tiene fuertes raíces no solamente, como vos bien dijiste, en determinados barrios, sino que incluso en el interior. En el interior es que hemos sido, la gente conoce las canciones de Araca, la pone en la música que acompaña el asado, que se yo, la retirada del 37, canciones que han quedado en la gente. Y eso es verdad. Muchas veces la hinchada es exitista, ¿no? Siempre se acompaña al campeón. Siempre vos vas a la entrega de premios, los que están para ganar están llenos de gente y los que no, no hay nadie, ¿entendés? Lo cual es razonable, pero también uno dice, bueno, tenés que... Pero con Araca no pasa eso. No, en Araca siempre ha tenido... Siempre van. Sí. Siempre está la gente. Me llama la atención. Sí, pero cuando ganamos nunca vi tanta gente en mi vida, te juro. Bueno, está. Cerramos la calle, se suma. Cerró la calle. Pero además cuando ganaron fue un bombazo, fue una cosa que... Sí, yo me acuerdo, una de las cosas, ahora que hablaba del teatro de grano, uno de los dichos que tenía José era, cuando Araca a la cana va al teatro sale el sol de noche. Decía siempre él. Qué bueno. Él siempre lo comentaba. Bueno, era muy interesante, yo quiero agregar esto nada más porque lo comentó Fernando, pero era una persona que te personalizaba la charla. Estaba atento a vos, a lo que, cómo estaba, qué te pasaba, analizaba cara a cara el espectáculo, muchas veces lo hicimos, y era un placer hablar con Gatuz. Sí, totalmente. Además era una persona que siempre tenía una respuesta. O sea, no, no, vos sabías que había un capitán en el barco que te llevaba a un lugar. Por ahí, si le erraban, le errabamos todo y todos estábamos felices. No era un director que planteara dudas, dijera, no sé, déjame ver. No, no, eh. Además si no tenía la respuesta directa, te hacía que vos la... Yo me acuerdo que el día que le dije, ¿qué pasa si vestido de figurita y me meto para adentro del recinto del jurado? Cosa que nadie había hecho. Y me quedó mirando, fijo, y me dijo, ¿y vos te animás? O sea, sí, con la pregunta dijo que sí. O sea, cosas así, ¿no? Digo, que era muy directo, no andaba con mucha vuelta. No sabés que como arreglador, muchas veces hablando con otros colegas, por llamarlo de alguna manera, Catuza tenía como un halo de que era un tipo que no te dejaba laburar o... En absoluto. Para nada. Para, al contrario, la persona que tenía, su primera respuesta era el sí. No tenía temor. Si a alguien le gustaba lo sacaba de plano, ¿no? O sea, no te daba chance, decía, no, esto no va y se terminó. Pero era una persona abierta que podamos... Sobre todo en el plano, como lo que comentabas hoy, con respecto a la evolución, ¿no? Es un hombre que era muy abierto a usar determinadas músicas que de pronto acá en Uruguay no eran populares. Y lo cual siempre es un riesgo, porque cuando vos cantás una canción que el público ya sabe, es más fácil. Cuando vos cantás una canción que de pronto la gente no la tiene, es más difícil. Y en ese aspecto era un tipo muy abierto, ¿no? Mañana en la sala de Camacuá. 20 horas. ¿Cómo hacen para conseguir entrar ya? Red Ticket. ¿En Red Ticket? Sí. Bien, ahí está, mirá, ahí estamos viendo. En Red Ticket podés conseguir las entradas a la Calacana, viernes 19 de agosto, 20 horas. Salud a Camacuá. Saludos grandes a toda la barra. Gracias. Gracias, gracias. Este es el corazón, parte de mi corazóncito. Obviamente, te mando saludos Patricia, especialmente. Un beso grande para Patricia. Y toda la barra de la burga que está expectante. Gracias, Fernando. Gracias a vos. Vamos a arribar acá. Gracias, Fernando. Señores, el aplauso para Fernando de Morales. ¡Qué éxito!